Chimón, así lo hacemos pues, este... Ándale pues, continuamos, loco, ánimo rosa Ya para abajo, poncho, eh Síganos de veras, ya para abajo, eh Música Enamorado, que cuando se va de casa Dice en el fondo, que hoy tan enamorado Dice en la preciosa, que cuando se va de casa Dice en el fondo, que hoy tan enamorado No estoy tan enamorado, de mi negra Tomasa Cuando se va de casa, dice en el fondo No estoy tan enamorado, de mi negra preciosa Cuando se va de casa, dice en el fondo Dice en el fondo Que me come, poquito a poco No estoy tan enamorado, de mi negra Tomasa Que me come, poquito a poco Negra Tomasa, que es lo que te pasa cuando te ve con la raza No me pasa, no me pasa, no me pasa, no me pasa Dice en el fondo, que hoy tan enamorado, de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, cuando se va de casa Dice en el fondo, que hoy tan enamorado, de mi negra Tomasa Cuando se va de casa, que hoy tan enamorado, de mi negra Tomasa Dice en el fondo, que hoy tan enamorado, de mi negra Tomasa Que hoy tan enamorado, que hoy tan enamorado, de mi negra Tomasa Dice en el fondo, que hoy tan enamorado, de mi negra Tomasa Dice en el fondo, que hoy tan enamorado, de mi negra Tomasa Dice en el fondo, que hoy tan enamorado, de mi negra Tomasa Mi nena linda, nunca me dejes Mi nena linda, nunca me dejes Estoy tan enamorado de mi negra, tu mujer Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra, tu mujer Que cuando se va de casa, triste me pongo Con otro vato Cesar, mira estoy esperando a la mora Anda balibaile compadre Para el polo, paño rojo Poncho, quisiera darle las gracias a los chavos del grupo ¿Cómo se llaman ladrones? A los que están allá, me prestaron el piano Ah, órale, si te lo prestaron siempre Compadres del grupo de enfrente Un saludo y un agradecimiento Son gente, son gente, son gente Poncho, para la raza de Chapala De Cinco de Mayo y de la Mayagoy Que de allá de Gómez Palacio Que son los que andan haciendo la carretera Oye, pero dejen las chidas, güey No, no, puros pinches gordos Pues también van bien pedos ahí Hacer la pinche carretera, no manches Oye, también a todos los morritos que nos acompañan Hay muchos niños que vinieron a Te aparece piñata, Poncho, ahorita Y esto es el ladrón que dice así Y esto es el ladrón que dice así